En la pista, lote número 82, son 14 búfalas de levante, el peso total para ellas es de 1.890 kilos, el peso promedio para cada una es de 135 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 24 de la mañana. Lote número 82.